Hola amigos, a IbarcarTV les desea que pasen un feliz año nuevo y gracias por seguirnos día a día ya que desde el 15 de mayo del 2012 formamos parte de YouTube y así seguiremos durante el 2013, siempre y cuando nos apoyen aquí les dejo los videos que hicimos este año y recuerden pasarla muy bien en compañía de sus familiares cuídense mucho y gracias por vernos esperemos seguir contando con su apoyo este nuevo año y que este 2013 podemos llegar a las 10.000 visitas Bueno amigos, esto fue todo por hoy y recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como IbarcarTV o Twitter como arroba IbarcarTV Nos estaremos viendo el próximo año no olviden suscribirse, darle like en la página de Facebook y ahora sí, nos vemos pronto Bye Como sabrán el pasado 1 de julio hubo importantes votaciones aquí en México para elegir a nuestro nuevo presidente ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente hubo transparencia? ¿Creen que todo fue legal? ¿O creen que hubo un supuesto fraude? Pero les tengo una noticia A todos los youtubers nos acaban de decir la verdad Y la verdad es Y pasando a otros temas En China encuentran a una niña de 3 años que mide aproximadamente 54 centímetros de altura Debido a su merecimiento los especialistas aseguraron que esta niña no ofrecerá en los próximos años Bueno, aprovechando que estamos haciendo una tweet cam también aprovechamos para decirles que necesitamos gente para ser parte de este equipo y si quieres pertenecer Solo mandanos tu nombre edad y el por qué quieren entrar al equipo Hola amigos Hace mucho tiempo que nos vemos Te prometo que por acá se muestra salimos ¿Vale? Bueno, me parece muy bien Entonces la misa es por el de eso ¿Te llamo? Ok, pues así quedamos ¿Vale? Como primer ingrediente tenemos maíz Muy bien lavado Segundo ingrediente ajo cebolla laurel y la carne Aquí lo que hicimos fue abrir la círcula del cabello y estamos preparándolo para poder aplicar lo que viene en este momento y para empezar les recomiendo Les hacemos la primera recomendación aquí en iBarterTV y se trata de un juego que salió unas semanas se llama Need for Speed Mod Wanted el cual está disponible para iPhone iPad y iPod y la verdad está muy bueno e interesante De hecho la versión actual 6.0 para Windows y Mac ya permite agregar a nuestros contactos de Messenger Como dato final la base global de usuarios de Skype llega a los 280 millones activos por mes Este es el transgorde más largo de la LILCO de la línea 12 a la línea 8 digamos El cambio no está en el presidente está en nosotros mismos y no sé qué gana la gente con hacer desastres revueltas si al final de cuentas no van a cambiar nada todo continuará igual así que decidan cambiarán para que este pueblo sea un pueblo mejor Pues sobre los buenos comentarios sobre los buenos y malos comentarios nos ayudan aquí a hacer mejor nuestro trabajo y darnos cuenta en qué cometemos errores y qué podemos mejorar para el canal también Desde los malos comentarios no puedo decir mucho solo puedo decir que es fácil criticar lo difícil es que puedan salir ustedes mismos a hacer los videos para el canal